Gracias. Que hacen un gran papel y no les sobre todo quiero destacar que pues esto ha sido desinteresado, la importancia de este proyecto pues se la han dado también ustedes, son parte de esta familia y no es la primera vez que hacemos este ejercicio de informarnos, vamos a resolver sus dudas y al mismo tiempo vamos a adelantar datos y posteriormente en el informe voy a explicar con mayores. A partir del lunes te encontraremos con una ambulancia de traslado especialmente para el lunes, esta ambulancia pues viene a sumarse a las necesidades, es una necesidad muy muy fuerte la que tenemos aquí adentro captada, entonces pues para mí es grato compartirles esta enorme noticia, cada año vienen sorpresas, cada año estamos sumando material por así decirlo, recursos de esta naturaleza. Los pacientes que se han atendido de cáncer no son solamente de mama y cervicoterino, también tenemos de leucemia, testículo, de cara, de hueso, el trauma de Hopkins que es este tumor entre el corazón y el pulmón, a lado izquierdo, cáncer de ojo por ejemplo, de piel, de pulmón y bueno, con los niños es el tema del cáncer óseo, en su momento también lo tenemos y nos preocupa muchísimo. Sabemos que la lucha contra el cáncer es contra la enfermedad, sin duda, pero también contra el desánimo y el miedo. Quiero reiterarles a todos nuestros pacientes y familiares que no están solos, a su lado estamos familiares, seres queridos, médicos, investigadores, psicólogos, administraciones y asociaciones como Jucano, a quienes agradecemos infinitamente sus muestras de apoyo y a quienes nos han dado las herramientas disponibles para hacer del cáncer una de tantas enfermedades a las que los seres humanos estamos dispuestos a dominar y vencer. De ahí la importancia de actos como el que hoy celebramos, cuatro años de ayudar a nuestras hermanas y hermanos de la sierra. Nuevamente, agradezco a FUKAM por abanderar un sueño en el que todos estamos implicados y por el que todos estamos comprometidos. Y de nuevo, gracias a todos por estar aquí presentes apoyando y promoviendo esta noble causa. Bienvenidos sean todos. Vengo la presentación de FUKAM y realmente nos da mucho gusto el poder festejar con ustedes este cuarto aniversario de TIC-Nive. Somos organizaciones que estamos luchando y juntos podemos lograr muchas cosas para nuestros pacientes, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Nuevamente, agradezco mucho la invitación y sobre todo esas alianzas que son muy positivas y de gran beneficio para toda la gente. Gracias. Me es un honor estar aquí con todos ustedes. Hoy quiero aprovechar para dar la bienvenida a mis pacientes que están aquí sentados. Como les llamo mis hermanitos y hermanitas, que son guerreros y grandes ejemplos de vida. Padre, mis hermanas y yo, logramos hasta hoy una gran hermandad que destaca a TIC-Nive AC Somos Hermanos. Hoy, como hace cuatro años, la fortaleza y voluntad por la que emprendimos una cruzada contra el cáncer, siguen más presentes que nunca. Y frente a ustedes, les comparto que en ningún momento hemos herido y nuestro trabajo tiene sentido. Una vocación con amor y nuestro objetivo es continuar de pie en esta lucha contra el cáncer, por cada una y uno de los cerrados que tristemente lo padecen. Y por ello, TIC-Nive abre las puertas a todo paciente que la queja de este mal, sin hacer distinción por la edad, el género, la condición social, económica, política y de religión. Lo hemos logrado. Hoy, cuando volcamos para atrás, vemos cuánta gente hemos podido de verdad apoyar. Lo hemos podido lograr gracias a ustedes. Quieres escuchar, es un momento que son 60 y tantos viajes a la Ciudad de México, 40 y tantos viajes a la Ciudad del Pueblo. Cada viaje son 10 personas, que hay que ver dónde van a comer, que hay que ver dónde van a dormir, que hay que ver dónde las vamos a canalizar para que reciban el tratamiento adecuado. Porque todos tenemos que rescatar esta tarea. A mí me da mucho gusto verles. Yo quisiera que vieran a Doña Cris, que yo la admiro mucho y la quiero mucho. Es una gran guerrera, de verdad, es una gran mujer. La chica, que es otra de nuestras hermanitas, que siempre está con nosotros. La chica también, que está por aquí con nosotros. Y todos los niños que, de verdad, empezamos primero por pensar en las mujeres y en las mujeres indígenas. Todos, todos ustedes, ha sido una pieza fundamental. Y un gran ángel que tenemos en la Ciudad de México, que es Fucam. Doctor, por favor, un saludo al doctor Fernando Isa. De verdad, nos abría la puerta y cada vez nos abren más. Le agradecemos mucho a Fucam, todo el apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Hay un remedio muy eficaz para este gran mal. Y ese remedio es el amor, es el cariño, es la atención. Es sentir un hermano en el hombro cuando más se necesita. Y creo que nosotros lo hemos sentido y todos nuestros hermanitos también. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por su felicidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.